Antes de iniciar el podcast de hoy, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube para estar bien informado. YouTube.com fleca artículo 66 NICA, suscríbete y activa todas las notificaciones. El 29 de enero de 2024, Daniel Ortega y Rosario Murillo avanzaron con su plan de robarle sus propiedades a los nicaragüenses que ven como traidores a la patria, pero en esa embestida también despojan de sus bienes a los familiares de los críticos de la pareja en el poder, a quienes asumen como sus enemigos. Este lunes, la dictadura nicaragüense envió a sus tropas policiales a apoderarse del Hotel Casablanca, propiedad de Rafaela Cerda, madre del exmagistrado del Poder Judicial y padrino de bodas de los Ortega Murillo, Rafael Solís Cerda, actualmente en la lista de traidores para el régimen. Yo no me considero traidor ni a la patria ni al partido. Creo que fueron otros los que traicionaron los ideales, pues porque realmente no hubo necesidad de ese exceso de fuerza para provocar la muerte de tantos jóvenes. Los uniformados argumentaron que se tomaban el recinto por una orden de la Procuraduría General de la República, que cumple los lineamientos del oficialismo. Los policías sacaron del hotel a los trabajadores, incluyendo a los de la empresa de renta de autos Álamo, que tenía una sucursal en el sitio, y se instalaron. El 7 de enero de 2019, Solís abandonó las filas del FSLN y se fue para Costa Rica y a través de una carta culpó al matrimonio presidencial por la grave crisis sociopolítica que vive el país desde el 2018 y de los crímenes ejecutados en las protestas. El político ventiló la trama de corrupción que palpó y de la que fue partícipe el mismo exmagistrado hasta ese año. La traición de Solís, ficha de Ortega por casi dos décadas, no la perdonaron. Yo en mi carta señalé, que para mí también era muy doloroso, como yo era el jefe político de todo el poder judicial y tenía, entre comillas, un gran poder sobre los jueces y los atendía. Para mí era muy incómodo estar llamando a un juez para decirle que había que condenar a un grupo de muchachos porque ya estaban comenzando los juicios. El 15 de febrero de 2023, su nombre estaba en la lista de desnacionalizados y actualmente la tiranía inicia a quedarse con sus propiedades y las de sus allegados. El Hotel Casablanca se encuentra en San Juan del Sur, Rivas, uno de los municipios más turísticos de Nicaragua y donde también la familia Chamorro Barrios tenía el condominio de apartamentos Farallón de Sotavento y decimos tenía porque ese mismo día también fue confiscado ilegalmente por la policía. El condominio está ubicado en un terreno que fue adquirido por el doctor Pedro Joaquín Chamorro Cardenal, mártir de las libertades públicas a finales de los años 60. La dinámica fue la misma. Los armados alegaron que cumplían órdenes de la Procuraduría, aunque no presentaron ninguna documentación, expulsaron a los trabajadores y se asentaron en el local. Tres de los hijos de la expresidenta Violeta Barrios y del mártir de las libertades públicas, Pedro Joaquín Chamorro Cardenal, igualmente aparecen en la lista de desnacionalizados. Contra ellos, inconstitucionalmente ordenaron la confiscación de sus propiedades, pero con este atropello afectan a Claudia Chamorro y a la propia exmandataria nicaragüense, quien en los 90 devolvió la paz a un país que venía de una década de guerra y muerte. Hemos logrado la primera elección democrática en la historia de este país. Confieso que me siento muy emocionada en este momento tan importante para Nicaragua. Estos días, igualmente se habló sobre el traslado forzoso al que se vieron sometidos los trabajadores y la organización Calid, producto de las amenazas de orteguistas, lo que les obligó a salir de Buenos Aires, Argentina, donde tenían su sede. Y el otro de los puntos que despertó el interés nacional fue la detención de tres nicaragüenses en aguas colombianas. Los nicas transportaban 1.2 toneladas de marihuana. Hola, soy Álvaro Navarro y hoy en el podcast Ahora de Artículo 66 le presentamos Más confiscaciones. Régimen de Nicaragua roba un condominio de los Chamorro Barrios y un hotel de la madre del exmagistrado Rafael Solís. Marlin Balmaceda nos trae un resumen de las tres noticias que coparon la atención de los medios de comunicación esta semana. Es una reedición de La Piñata de los 80, otra vez dirigida por la dictadura sandinista. Yo me leí todos los dictámenes, les quiero decir, antes de renunciar. Y lo que más me impactó fueron los francotiradores tirando directo a tres lugares, pues, a la cabeza, la parte esta del cerebro, pues, la nuca, o tiraban si lo tenían de frente a la parte frontal, pues, en lo que era el cuello, o al corazón. A inicios de 2019 fue una de las renuncias que movió a Daniel Ortega y Rosario Murillo. No era cualquier renuncia. Se les iba de la Corte Suprema de Justicia el magistrado Rafael Solís, al hombre que la pareja dictatorial hasta había elegido como su padrino de bodas en 2005. Solís salió de Nicaragua sin previo aviso. Se fue a Costa Rica y su despedida fue a través de una carta de renuncia, donde lamentaba el autoritarismo y represión que, desde abril de 2018, venía implementando sin piedad el matrimonio dictatorial. Estableció ese tipo de procedimiento, pues, que te indica que hubo una dirección de asesinar a estos muchachos, pues, que no fue, digamos, un enfrentamiento, qué sé yo, normal, en una barricada donde uno disparaba, el otro disparaba, pues, etc. El abogado, amigo íntimo de Daniel Ortega, confesaba que en sus manos tuvo expedientes del Instituto de Medicina Legal de Nicaragua que demostraban que las tropas del Estado dispararon a matar en el contexto de las protestas de 2018. Las balas que dispararon contra los manifestantes iban directo a la cabeza, al tórax y al corazón, y Solís además aceptaba que el régimen del cual él era funcionario atacó a una ciudadanía indefensa. Esas confesiones, el abandono de su puesto como magistrado judicial y las críticas contra los Ortega Murillo por someter a todos los poderes del Estado a su voluntad, condenaron a Solís, que automáticamente pasó a la lista negra como traidores, según los dictadores nicaragüenses. A todos los que me dicen traidor, yo los rechazo, pues, porque yo no traicioné los ideales por lo que me incorporé al sandinismo, pues. Y esa deuda pendiente debían cobrársela. El judicial fue declarado apátrida el 15 de febrero de 2023. Además, la justicia de Ortega ordenó la confiscación de sus propiedades, medida que la empezaron a ejecutar el 29 de enero de este año. Aunque a quien el Estado, en teoría, le está robando, es a la madre de Solís, Rafaela Cerda, quien figura como la propietaria del Hotel Casa Blanca y quien estaba a cargo del inmueble en San Juan del Sur. Los policías se tomaron el local. Dicen que por órdenes de la Procuraduría General de la República, aunque no presentan la documentación que certifique la orden. Mismo método, con el cual se apropiaron ese mismo día de un condominio ubicado en la misma zona ribense. Es el condominio Farallón de Sotavento, y sus dueños son los Chamorro Barrios. En 2007, fue construido por Doña Violeta Barrios de Chamorro y sus cuatro hijos, Pedro Joaquín, Claudia, Cristiana y Carlos Fernando. Posteriormente, Doña Violeta traspasó sus acciones a sus cuatro hijos y en 2017, dos de sus hijos, Pedro Joaquín y Carlos Fernando, vendieron sus acciones a terceros. El condominio de apartamentos de playa actualmente está a nombre de las hermanas Cristiana y Claudia Chamorro Barrios, la primera ex precandidata presidencial de Nicaragua, excarcelada política, desterrada, desnacionalizada y confiscada por la dictadura en febrero de 2023. Sus hermanos, Carlos Fernando y Pedro Joaquín, igualmente fueron declarados apátridas y arbitrariamente despojados de su nacionalidad nica. Pero Claudia no fue tocada hasta la fecha por las leyes represivas del régimen, aunque está siendo afectada con la misma magnitud. Una fuente de la familia Chamorro Barrios recordó que el artículo 44 de la Constitución Política prohíbe de forma taxativa la confiscación de bienes. Estos sucesos, la analista política y exrea de Ortega, Dora María Telles, los valora como una venganza de los dictadores contra sus críticos. Bueno, esa confiscación de la mamá de Payosolí, porque ni siquiera Payosolí, ¿verdad? Desde la payita certa, desde que yo me acuerdo. Y sin mal no recuerdo, ya vivía ahí, ya no sé si ella está viva o no, pero esa era su casa, pues. O sea, al confiscar el hotel, también le confiscan su casa a la señora. Y luego es la confiscación de la casa de Doña Violeta en el mar, que también es una casa que tiene desde hace décadas. Pertenece a la familia de Yamorro desde que estaba vivo Pedro Joaquín. Yo, pues, francamente, creo que todas esas son las venganzas políticas que los Ortega Murillo ejecutan contra todo el mundo, ¿verdad? Es, digamos, su manera de castigar y castigar y castigar hasta el infinito a cualquier persona que se les opone, que critica, que habla, que dice. Las confiscaciones que se extienden a los familiares de los opositores desnacionalizados se enmarcan en una ilegalidad de una mayor envergadura. Ellos hacen un daño, pero es un daño temporal. Todas estas personas van a volver a tener sus propiedades en un plazo corto, porque esta es una dictadura que se está acabando, esa es la verdad. Y yo creo que el hecho de que sea una dictadura que tenga una crisis profunda, terminal, es lo que los convierte en cada vez más desquiciados en materia de ejecutar venganza. Pero si les es utilidad para ellos o no, no les es de utilidad. Y la evidencia es que después de casi seis años, desde la crisis y las protestas de abril, pues los Ortega Murillo solamente no han podido recuperar su hegemonía política, sino que además han perdido y perdido y perdido y perdido, incluyendo dentro de su propia fila. Ya no pueden confiar en los empleados públicos, ya no pueden confiar en la policía, ya no pueden confiar en los del ejército, no pueden confiar en los del sistema judicial, ya no pueden confiar en nadie, ni en su propio grupo, ni en sus alcaldes o alcaldesas, ya no pueden confiar en nadie. Hace 11 meses, la dictadura, usando a su maquinaria judicial, eliminó la nacionalidad a 317 ciudadanos, y seguidamente selló la confiscación de sus bienes, de los que se ha venido apoderando paulatinamente. La fuente agregó que este acto y otros que se han ejecutado al amparo de decretos confiscatorios, como acciones de persecución contra expresos y ciudadanos que han sido despojados de su nacionalidad, e incluso contra sus familiares, son ilegales y representan un robo a su patrimonio. Otro tema que marcó esta semana fue la salida de Argentina, del Centro de Asistencia Legal Interamericano de Derechos Humanos. El exilio de Khalid y de sus trabajadores se debió a una campaña de amenazas de operadores orteguistas que llamaban para intimidar a los miembros de esa entidad, que se ha encargado de entablar casos contra el Estado ante la justicia internacional por la represión instaurada en Nicaragua. Varios de los miembros se han tenido que desplazar porque han vivido episodios de violencia en países donde estaban y han tenido que solicitar una movilidad segura. Y ahora la forma de acoso es la intervención de nuestros teléfonos privados. Hemos tomado medidas extraordinarias para comunicar las apps de comunicación. Hemos migrado a una nube que compramos toda la información que nosotros les guardamos de las víctimas porque a mí me parece que la finalidad del régimen es eso, saber qué documentación guardamos de las víctimas, pero está completamente segura y alejada de nuestro comando de correos electrónicos. Por otro lado, sí tenemos definida la nueva sede, pero todavía no podemos decirlo. No vamos a cerrar, sea donde sea tengamos que irnos donde tengamos que irnos y el ataque este que es cibernético por parte del Frente Sandinista no nos atemoriza. Al volver, Colombia incauta un cargamento de marihuana. Tres de los transportistas son de origen nicaragüense. ¿Qué pasa con el muro de contención del narcotráfico del que habla el Ejército? Ya regresamos. En artículo 66, un equipo de periodistas hemos asumido el desafío de seguir informando sobre Nicaragua pese a la persecución, las amenazas, el exilio y el bloqueo impuesto contra la prensa libre. Mantener esta trinchera en defensa de las libertades públicas de todos los nicaragüenses es un compromiso que hemos asumido porque Nicaragua nos necesita. El desafío de financiar el periodismo que hacemos sigue vigente y siempre puedes ayudarnos con una donación para garantizar la sostenibilidad de nuestra cobertura noticiosa, de las investigaciones que realizamos o la producción de este podcast. Tu contribución ayuda a mantener viva la llama de la libertad. En esta edición le preparamos un resumen de las noticias más importantes de la semana. Una de ellas se enmarca en la incautación del cargamento más grande de marihuana de los últimos cuatro años que ha hecho la Armada Nacional de Colombia. Las autoridades colombianas interceptaron una embarcación que intentaba transportar 1.2 toneladas de droga por el Mar Caribe y que además llevaba 73.1 kilogramos de clorhidrato de cocaína. Las fuerzas militares del país suramericano reportaron que tres de las personas que iban a bordo de la lancha son nicaragüenses y el otro ciudadano es de origen costarricense. El abogado Héctor Mayrena, directivo de la Unidad Nacional Azul y Blanco, cuestiona el discurso de las autoridades nicaragüenses, en especial del Ejército, que ubica al país como el muro de contención del narcotráfico, y no descarta la participación de altos funcionarios públicos en esos negocios ilícitos. Afirma que Ortega está convirtiendo a la nación en un narcoestado. Para mí este hecho lo que revela es que está siendo un fracaso el supuesto muro de contención que dice la dictadura existe en Nicaragua para el tráfico de drogas, o hay una complicidad de las autoridades nicaragüenses, que es lo que yo más creo. Hay que recordar que hace algunos días en Rusia se descubrió que una tonelada de cocaína estaba llegando desde Nicaragua. Fue descubierta, fue denunciada, y las autoridades nicaragüenses no han dicho esta boca es mía, han hecho un silencio sobre eso. De tal manera que la supuesta vigilancia que ejerce el ejército, la policía, para que Nicaragua no sea un sitio desde el que se lleva droga a otros países, está siendo un fracaso. Está siendo un fracaso, o repito, hay una complicidad de las autoridades nicaragüenses. Complicidad que se ve confirmada cuando guardan silencio frente a estos hechos. Colombia notificó que los delincuentes, el medio de transporte y el cargamento incautado fueron trasladados a un muelle de la estación de Guardacostas en San Andrés. En dicha locación, la Policía Judicial de Colombia realizó los análisis y determinó que los 1,241.8 kilogramos de hierba eran de marihuana. Gracias por escucharnos. ¡Gracias!